Un saludito muy especial para todos nuestros seguidores de plataformas digitales, de redes sociales. Continuamos en ese propósito de seguir haciendo ganadores en toda Colombia. Esta semana y a partir de hoy con nuestra jugada, la primera jugada millonaria del mes de abril que llega con tres números de cuatro cifras sugeridos puntualmente para Astros y Dorados en Colombia. Ya lo hemos demostrado, ya con nuestros números traemos un historial de aciertos muy amplio. Ya son 28 años entregando números de ganadores en Colombia, así que pilas pues, porque se presenta esta nueva oportunidad para compartir jugada millonaria con tres, tres señores, tres, tres números de cuatro cifras sugeridos para Astros y Dorados en Colombia. Inversión en inversión de 49 mil pesos. A partir de la publicación de este video puedes ponerte en contacto a través de mi línea, que es el 313-709-313-709 mil para que te inscribas y solicites información y medios de pago vía WhatsApp. 313-709 mil. Muy contento porque seguimos haciendo ganadores en toda Colombia. Muy contento porque seguimos comprometidos con cada uno de nuestros seguidores. Muy contentos porque llega una nueva oportunidad para seguir haciendo ganadores en todo el territorio nacional. Ponte en contacto. 313-709 mil. 313-709 mil. Soy Miguel Salazar. Un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía. 313-709 mil. Gracias.